Oh, Dios mío, ¿eh? No me aguanto un minuto más, ¿eh? De verdad, tengo unas ganas de jugarlo que flipáis. Hace tiempo, ¿eh? Que no me pasa esto con ningún juego. Llevamos tanto tiempo creando contenido de solo Wild Rift, macho, que sale un MMO ahora y tengo unas ganas de pillarlo de lado y darle fuertísimo. Tengo conjuros abajo, que entiendo que se ven. Son estos de aquí. Lanza una flecha de alma. Vale, puedes ir spameando full. ¿El 2 qué hace? ¡Oh! ¡Le haces daño y le robas vida! ¡Hostia, eso tiene que estar súper OP, ¿no? Tiene mana, el bicho. Solo tengo vida, ¿eh? ¡Uh! A ver, tiene sentido, ¿no? ¡Eh, me han desbloqueado a la 3, eh! ¡Hostia! Amigos, solo os digo una cosa, ¿vale? Acumulas 5 energía. ¿Esto qué hace? Los básicos es una habilidad, ¿eh? Durísimo. ¡Mira cómo le robo vida a tú! Esta pava tiene que tener un sustain de la parra. Es más, puede que bien equipada al poder robar vida y hacer daño a la vez, pueda cubrir todos los roles, tío. ¿Qué hace el 4? Esa era la ulti. 5. No sé qué estoy haciendo, ¿eh? ¡Mira cómo le robo! ¡Mira las áreas, cabrón! Mira, yo voy a ser sincero con una cosa, ¿vale? ¿Qué dice esto? Le da de danciamiento inscripciones, energía flecha de alma, se acumula más rápido y espectral. Se pretende cuando la pierna inscripción está en estado hiperactivo. Para esto, en principio, lo que hace es que sean más potentes, ¿no? A ver, 9. ¿Qué hay que hacer aquí? 9. 1. 2. Bueno, me da igual, ¿no? Que soy inmortal, literalmente, porque tengo la mierda esta que le robo vida. ¿Vale? Hostia, como esto se ve así en móvil. Cuidado, ¿eh? Vámonos. Tiene omnivampirismo, te lo juro, ¿eh? Tu shuru, ¿eh? ¡Oh! Te van a enseñar un raid. Cacelin te envió una invitación para formar un equipo. Objetivo del equipo. Derrota al dragón de la plaga. Confirmar. Ah, te están enseñando ya cómo funcionan los raids. ¡Mirad! ¡Qué guapo! Ah, y tarjetear es súper fácil también, ¿eh? ¡Verificación lista! ¡Bru! ¿Y esto se puede jugar en móvil? No me lo puto, creo. Ok. ¿Puedo simplemente pegar esta vez para ver cuánto daño puedo llegar a hacer? 200.000 de vida tiene el bicho. Vale, pregunta. ¿Si dirijo mis habilidades aliados? ¿Curo o algo así? ¿Esto qué hace? ¡Hostia! Bro, ¿y esta puta barbaridad? ¿Alguien me puede confirmar si esto se ve así en...? ¿Qué dice? Entra en escudo protector ahora. Que literalmente hay mecánicas ya desde el inicio, tú. Nah, 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 qué locura. ¡Eh, eh, eh! Cálmate, amigo. Calm the fuck down, bitch. ¡Uy, ey, ey! ¿Y esta vida que me ha quitado el perro? Pues te sorbo. Mira, mira cómo me curo, cabrón. Yo voy pegando, ¿eh? Ahora mismo no van a enseñar a gilear, así que yo voy a pegar. Asegúrate de curarte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cúrate! ¡Róbale vida al cero! ¿Ahora qué? ¡Metro de la muerte! ¡Comparte daño! Bro, y es el primer boss. Te están enseñando mecánicas en el primer boss. Estas mecánicas hay... MMOs que tardan hasta el late game para enseñarte esto de compartir el daño y tal, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Ok. Te robo vida. No como le sorbo la poronga, ¿eh? Yo le voy spameando todo lo que tengo, ¿eh, amigos? Sin más. Está para spamear las habilidades. Ah, son bastante spameables, la verdad. Meteoros. Yo voy a meter ese esquiva. Ok. ¿Doco? Ah, vale, van... ¡Ay! Aparecen minions, además. ¡Qué barbaridad, chaval! ¡Qué barbaridad! ¿Esto qué hacía? Vale, es como la potenciación del... ¡Hostia puta, el daño! No me jodas, cabrón. Cúrate. Bof. Bof, bof, bof. Cúrate, cúrate. Cúrate, robole, robole. Mira cómo le sorbo, amigos. Esta clase está guay, ¿eh? Porque sorbe. Hace... Ya está, ¿no? 8.000 de vida. ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Tres? Muere, muere, cabrón. Ahí se quedan cuatro, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Se han muerto, gente? Ah, que están muertos. Pues nada, no, cositas. Estoy stuneado. Nos va a matar. No me jodas, cabrón. Oh, no. Oh, no. ¿Qué os está apareciendo de momento, gente? Lo descargué, pero no quiere instalarse. Yo creo, de momento, que tiene buena pinta, la verdad, ¿eh? Hello, we, guerrero. Thanks for the bits, Ben. Una señal de prohibido el paso. Intentemos no comparar. Es un juego que es multiplataforma. Eso ya, por ejemplo, nuestros amigos del WoW no lo pueden hacer. Entonces, joder, tío, no sé. ¿Sabes? Ahora me leeré exactamente... Uh, vale, vale. Tiene lo de que puedes cambiar el agro con... No el agro, sino... El tema del focus con el tabulador. Más o menos intuitivo, ¿eh? Bueno, esto es historia, ¿eh? O sea, hay que ir tranquilito. El 3 no sé qué hace. Invoca como... Ah, que pega por nosotros el bicho. Ah, bueno. Ah, bueno. Y si lo vuelvo a tirar, ¿qué hace? No me deja, ¿no? Vale. Yo quiero ver mazmorras. A mí me interesan las mazmorras, gente. Mi nombre es Lorne. Los Vigilar, la Torre Negra, los Centauros, Tribuán Cash. Vale, perfecto. Hola, ¿qué tal? Aceptar. Vale. A ver qué os pongo por aquí. De que existe tal juego. Es un MMO para móvil y para PC. Que ha salido hoy mismo. Y se puede jugar, pues, en móvil o en PC. En multiplataforma. Tiene un pintazo de cojones, cabrón. O sea, yo no sé cómo han tardado tanto en hacer algo parecido a esto antes. Ve al lado sur. Atrapar. Entiendo que es montarse, ¿no? ¿Cómo me puedo unir? De momento, si estáis en Europa, os ponéis en EU1 y estaremos en el mismo servidor. En el móvil son como 5 gigas. En el PC creo que son como 20 o así, ¿eh? O sea... Las mazmorras tienen opción de hablar por micro con otros jugadores. Es una barbaridad, tío. Es una barbaridad. Si te ha gustado ahora, espera que llegue la arena. Los combates son buenos. Saludos. Pues nada, oye. Se tendrá que ver, ¿no? ¿Verdad? Tiene muy buena pinta. ¿Faltaba un WoW Light para el móvil? ¿Con lo fuertes que son los móviles ahora? Yo creo que sí, tío. Faltaba un juego, ¿no? Que pudiera... No competir, porque WoW es WoW, ¿vale? Pero que hiciera algo parecido y que se pudiera jugar en móvil. Me extraña que no hubiera salido nada, tío. No sé si va a ser algo muy parecido, ¿eh? Pero buena pinta tiene, tío. Jota lista, ¿eh? Bueno, vamos a omitir esto. ¡Vale! Ya estamos aquí con todo el mundo, ¿no? Sí, señor. Bueno, como estáis viendo... Mira, hay un bardo, ¿eh? Pero daño... Otro bardo. Tanque, healer, tanque... Oye, pues... ¿Esta qué es? Esta también es como yo, ¿no? Mucho doble hacha, ¿eh? Estoy viendo también. ¡Bueno! ¡Ey, ey! Calm down, bitch. ¿Nos puede hablar? Te imagino. ¡Ay, hay otra barra! Vale, hay barra de habilidades que son seis más una. Y esto entiendo que son utilizables, ¿no? Ah, vale. Tienes tres espacios para utilizables. ¿Por qué? Porque me he metido una party con alguien, tío. ¿Qué cojones? Ah, vale. La tenía tarjeteada. Soy imbécil, joder. Vale. Ahora leeremos bien qué hace cada cosa porque quiero... Quiero ver un poco exactamente cómo va esto. Venga, vamos a correr. ¡Paparapá! ¿Cuántas clases son? Creo que hay como siete o así, ¿no? Y aquí tienes que ser muy exacto en las mecánicas porque si no es insta-wipe. Eso es increíble. A mí me encanta que todo el mundo se tenga que compenetrar bien y que haga bien las cosas, tío. Que no sean juegos que te juegues en automático. Como el maldito juego de... ¡Uuuh! Nos han dado equipo. Ah, no, no, no. Es la misión. No, te metí en una mazmorra ya. Esto estaba hasta el guapo, ¿eh? Luego. Se ve horrible otro juego del montón con la flecha esa y todas las misiones encima. Nemercy, si no te gusta, me parece súper bien, ¿vale? Los que no habéis jugado nunca un MMO no tenéis ni puta idea de lo que es un buen MMO. Pero que está bien, que no pasa nada. O sea, yo estoy de acuerdo con que haya gente que este juego no sea el suyo, ¿eh? Pero me cago en la hostia. Qué potente... No sé cómo explicarlo. Estoy muy contento, tío. A mí estas cosas me ponen de muy buen humor. Vale, esto hace daño en área en principio, ¿no? Ay, ¿se lo puedo tirar a un aliado? ¿Qué dices, tío? Hostia, esta clase va a ser interesante de jugar como mínimo, ¿eh? O sea, ¿puedo meter la mierda esta? Cuanto más enemigos haya, mayor será el daño que infliges. ¡Lol! El ataque aumenta en 38 durante 8 segundos y se consume hasta 5 energías para obtener flecha de alma de la misma cantidad. O sea, si hago esto, es literalmente un buffo, ¿no? Ah, bueno. Vale, no sé muy bien cómo funciona lo de... Ah, esto es la energía de alma, ¿no? Vale, entiendo. Vamos a ir spameando esto, que al final hace daño en área. Y obviamente para limpiarnos vendrá bien. Relación de movimiento en un 70 durante 8 segundos. Enfriamiento de 30, ¿vale? Estos son habilidades en plan... De movimiento, por lo que veo, ¿no? Vale, 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 vale. Está bien, está bien. Entonces yo puedo tarjetear un bicho, meter eso... Y pum, venga, full área. ¡Qué barbaridad, ¿no? Pues este bicho debe curar, pero de momento pega que te cagas, ¿eh? Se queda a gusto pegando, ¿eh? Pero mira el daño que estoy haciendo, cabrón. Ah, espera, ¿estos son curas? Claro, que estoy haciendo todo el daño yo. Bueno, a ver, son bots, ¿eh? Tampoco es que esperara mucho de ellos, pero... No hay cofrecitos ni nada, tío. Es el segundo DPS en top. Es que en principio no debería hacer yo DPS, ¿eh? En principio. Vale, hay uno que está haciendo más, ¿no? Pero a ver, es que es normal, también te digo. O sea... ¡Dodge! No sé cómo se ve cuando curas, la verdad. A lo mejor tienes que desbloquear la especialización, ¿eh? Para poder hacer daño. Vale, con la segunda coges un montón de energía de almas, ¿eh? Cuando la casteas, pillas un huevo. Rompe el huevo de araña para salvarlo. ¡Ayuda, amigos! ¡Helpu, helpu! Helpu, me, please. Bien. Arigato. ¿Qué hay que hacer? Las arañas pequeñas se autodestruirán. Hay que pisarlas. Ok, tío. ¡Hostias! ¡Dodge! Esta es la primera mazmorra, ¿eh? Vuelvo a repetir. O sea... Joder, nada mal, tío. Tengo que leerme las habilidades cuando pueda, ¿eh? Lo he dicho dos veces ya, pero... Es que hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, es importante. Esto es como una copia mía que... Copia exactamente lo que hago o cómo funciona, ¿eh? Por eso. Vale, le pillamos, le pillamos. Energía de almas. Pillamos energía de almas. Pin, 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 pin. Al principio estoy bien posicionado, así que no me muevo. Vale. Está muerta ya, ¿no? ¿Veis? ¿Son de servidores? ¿No para PC y para otro móvil? No, no, no. O sea, literalmente, en principio es un servidor para todos. O sea, jugáis en móvil o en PC, podremos jugar en el mismo sitio. Es el global. Este es el de Europa. Lo que van a venir hoy, el servidor, a las nueve de la mañana. Ah, se hace pequeño la mierda esta cuando haces una mazmorra. No me parece tampoco muy interesante, la verdad. Ah, porcentaje del daño. Hemos hecho un 20%. Recuerda reclamar el cofre de botín. Vale, ¿dónde está? Ah, ufa. Como que no para no verlo, ¿no? Bonk. Ok, nos han dado. Uuuu. Nice. Enfoque más 31. Entiendo que la gracia es un poco ir... a lo que te dé más del stat principal tuyo, ¿no? Título. Salvador de la tribu Tata. Uy. Al cofre. Y toca navegación para salir. Vámonos. ¿Dónde está? Sí, sí. Tal cual. ¿Dónde lo descargo? Tarisland se llama el juego, amigos. Los jugadores pueden elegir aprender una de las cuatro clases de profesiones. Los objetos elaborados por cada clase pueden ser utilizados por el jugador o vendidos en el centro comercial. O sea, hay un centro para comprar y vender cosas. ¿Amigos? Vamos a ser tejedores. Tejedores de nuestro propio destino. Efectivamente. Como supisteis. Somos astres. ¿Cuánto vale y dónde lo compro? Este juego es gratis, amigos. Se llama Tarisland y ha salido hoy. Es nuevo. Podéis jugarlo tanto en móvil como en PC. Voy a descargar. Vale. Pues, chicos. Si estos quieren, vamos a hacer una mazmorra, ¿no? ¿O qué? Emparejamiento. No es el jefe de equipo. Mierda. Entrar. Voy a emparejarme, ¿vale? Tal cual. O sea, es que me da mucho palo. Me emparejo. Me emparejo con quien sea y ya está. ¡Toma! Tanque. 3 DPS. Y yo el healer. El que más nivel tiene, amigos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? El healer ahí curando a tope. Como tiene que ser. Eh, cuidado que esto se me hace pequeño. Vale, genial. Tengo que tener al tanque súper, súper, súper bien pillado, ¿eh? Hay que ir curando aquí. Esto, el 1 es la curación básica, ¿eh? También puedes hacer daño, ¿eh? Con el de esto. Pero vamos, la gracia es jugar mucho con el tanque, parece ser. Puedes hacer daño en área, ya que estamos. Coge mucho agro el healer, me he dado cuenta también, ¿eh? Los efectos de sonido los pueden mejorar, ¿eh? Seguramente le harán un cambio y tal. De momento, como tengo bastante... Voy bastante por delante en nivel, puedo curar hasta los DPS, aunque cojan el agro. Así que tampoco es mucho problema, parece ser, ¿eh? Ok. ¿Puedo cambiar el agro de los aliados de alguna manera sin tener que clicar? Se va escudando esto, ¿eh? Nada mal. Puedo hacer daño incluso, ¿eh? Yo diría. Sí, puedo dedicarme a hacer daño. No pasaría nada. Esta cura en área me gusta, ¿eh? Nada más por el follow, Pancho. ¿Qué tal? No me dejan entrar, hay que dejar cargar los mundos. Te fijas de cura que estás curando crítico. Sí, que mola un huevo, tío. A mí me encanta lo de... Vale, te sale quien sale el agro por el rojo, ¿eh? El agro lo tiene el tanque, si no me equivoco. Esquiva. ¿Qué va a hacer? Hostia, le ha dado a la necacnick esta, ¿eh? ¿Qué debufo te ha puesto, amiga? Estoy haciendo daño, ¿no? De momento. Te ha dado pistas también, ¿eh? ¡Oh, oh! Dodge, dice, ¿sabes? Joder. Este necesita una cura ya. ¡Oh, oh! Muy lejos. Objetivo, ¿no? En rango de habilidad. Corre, lanza, prisa para evitar a los... Vale, o sea, hay que literalmente correr. ¿What the fuck son estas mecánicas, bro? ¿Qué me estás contando? ¿Estáis viendo esto? Es la segunda mazmorra, ¿eh? En un puto juego multiplataforma, también móvil. Te transforman en cabra y tienes que correr para que no te maten, tío. ¿Qué me estás contando? O sea, no os vacilo, ¿eh? Con las dos horas de juego, tres horas de juego que llevo, me parece tremendísimamente mejor, pero tremendísimamente mejor, ¿eh? Que el juego de Amazon, tío. El New World. New World es un pedazo de mierda a comparación de este juego, ¿eh? Pero un pedazo de mojón, ¿eh, gente? Os lo digo, ¿eh? Vale, vamos curando. ¡Los tengo a full de vida, cabrón, eh! Eh. Hay que DParse fuera, ¿eh? ¡Hop! ¿Vincula a este señor? Curamos, curamos. A través. ¿Lobitos puede ser? Sí, ¿no? Nos va a tepear, ¿no? Nos cura todos a tope, por si acaso. Porque el nigromante también puede ser healer. Eh, ¿qué hay que hacer? Los prisioneros quieren atacar al Force for the Slides antes de que lo hagan. Vale, hay que matar a estos bichos, ¿eh? Pues si clico esto, ¿qué hago? ¡Ah, lo puedo! ¡Lo puedo! ¡Qué guapo, tío! ¿Puedo curar a los fósforos? No, no. Hostias, cuidado aquí, ¿eh? Amigos, que nos petan esto, amigos. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. Vuelvo al mundo de las hadas sin morir. ¿Cómo? Bueno, yo voy a curir a todo el mundo, tranquilos. Estamos bien. Estoy haciendo daño porque estoy vinculado, ¿no? ¡Muy bien! Joder, tío. Nada mal, ¿eh? ¿Cómo se ve las healings? Por segundo. No quiero ver esto. Quiero los heals. Basurilla, ¿eh? ¿Qué nos han dado? Anillito. Nice. Ah, para, que no es claro. Que es una mazmorra. Que no es lo único que tenemos que hacer, ¿no? Hay más cosas que hacer. Se la han currado bastante, ¿eh? Lo que no entiendo es por qué de la nada se ha... Hostia, si os ponéis dentro de la guild me podréis tocar las bolas. Chavales, en el Silver League este, las escaleras esas que se supone que hayas hecho una foto, ¿a vosotros os deja? A mí no me deja, loco. Es el mejor juego que he jugado este año con diferencia, tío. Es el mejor juego... Es el mejor juego que he jugado en todo el año. Pero fácilmente, además. Es el mejor juego, tío. El mejor. Es el mejor juego que he jugado este año, tío. Hostia, qué bueno, cabrón. Te obligan a escuchar los mensajes de la peña.